¡Hola, amigos! Bienvenidos a esta nueva entrega del programa Llamando A. Y hoy llamamos a una mujer, una mujer de las que me gustan, valiente y guerrera, como ella sola. Blanca Guay. Blanca, ¿cómo estás? Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, por fin nos podemos reunir, que habíamos tenido varias cosas, varios líos. Dicen que hasta Dios perdona, pero el tiempo no, ¿verdad? Eso es. Y de hecho, el tiempo es lo único, lo único, que por mucho dinero que tengas, no se puede comprar, ¿no? Y por mucho que nos esforcemos. Pero bueno, aquí estamos compartiendo este ratito nuevamente. Muchísimas gracias, Miguel, por invitarme a tu espacio. Bueno, tú sabes, Blanca, que a mí me gusta promover a la gente que creo que lo merece. Y yo siempre, ya sabes, que te he intentado ayudar en la medida de... No te hace falta mucha, ¿eh? Porque ya tienes audiencia tú. Menuda tela con el TikTok, la que tienes liada, ¿no? No sé cuánta gente tienes en el TikTok. Bueno, en esta cuenta estamos ya en 70.000, que de hecho es un logro, sin enseñar carne, llegar a 70.000. Sin enseñar carne, eso te iba a decir, porque, hombre, así es más fácil, ¿verdad? No, y con los temas que tratamos también, ¿eh? Porque no es lo mismo hablar de política, por ejemplo, empezar a hablar de asuntos, yo que sé, que si el Pedro Sánchez, que si tal, que si cual, que hay pues por ahí que tienen 500.000 visitas, pero según de los temas que hablamos, jamás puedes llegar a esos puntos tan masivos, ¿no? Porque estamos hablando siempre con una minoría de despiertos o semidespiertos, ¿no? Con lo cual es un logro doblemente, sí, sí. Sí, pero yo me doy cuenta, Miguel, de que hay cada vez más gente que quiere saber la verdad y que ha entendido que la verdad no se hace libres, ¿no? Entonces, por mucho que duelan muchos de los temas de los que hablamos, cada vez hay más gente que se atreve a escuchar y que comparte el contenido, que quiere saber más, que quiere ilustrar a los suyos, así que esto a mí me hace muy feliz. Yo no monetizo ninguna de mis redes, no he monetizado nunca ninguna de mis redes y los seguidores no se convierten en euros, ¿no? Esto que quede claro, porque no lo hago con ánimo de lucro, nada de lo que hago en redes, ¿no? Y eso también me da la libertad y la tranquilidad de poder hablar de lo que me da la gana sin miedo a que me censuren o a que me quiten la cuenta en cualquier momento, ¿no? Que ya lo han hecho, me ha pasado. Eso te iba a decir, lo hacen igualmente, Blanca. A ver, yo hasta ahora, yo no solamente hago eso, sino que en todas mis redes digo, por favor, este vídeo, súbanlo a su canal, descárguenlo, súbanlo, pónganlo, monetícenlo si les da la gana, ¿vale? Inclusive, no sé, se da el ejemplo del vídeo ese chiquitín del Titanic, que yo tengo 10.000 visitas y por ahí hay un tipo, uno solo, sin contar que lo ha subido todo el mundo, que tiene 56 millones de visitas, pero ya me gusta. El autor lo que quiere es que su obra se difunda, ¿no? Entonces, tampoco me mueve eso. Ahora bien, te digo también, según qué cadenas o plataformas como YouTube, yo no monetizaba justamente por eso, por sentirme más libre. Y también un poco porque la gente es muy mala. La gente, ah, tú lo haces por los clips para ganar dinero y que tocan las narices eso. Pues, pero que sepas que si no lo monetizas, te lo presenta menos también. Cuidado. Con lo cual, a veces, es por querer hacerlo bien, no lo hacemos mal. Te hablo del caso de YouTube, ¿eh? Ya no sé si las otras plataformas, porque YouTube, ¿qué quiere? Ganar dinero también. Y lo que ve que sea que haya vídeos virales y ahí meter sus anuncios. Si no, si no lo monetizas, no te lo propone. Que lo sepas, ¿eh? Eso tenemos que ir a aprender todos. Pero la gente que vive de hacer contenido, ¿qué pasa? Que tiene el miedo o la limitación, ¿no? De depender de los ingresos que le da la cuenta. Entonces, no publican o no hablan de ciertas cosas para que no se les caiga su fuente de ingresos. Pero por eso nosotros somos libres, ¿no? De decir la verdad tal cual la encontramos, tal cual la investigamos. Porque también tengo que decir que detrás de cuando digo datos, cuando digo nombres, cuando hablo de países o de estudios, hay una investigación detrás, ¿no? Y cuando la gente dice, no, pero ¿de dónde sacas estas cifras? Pues entra en el canal de Telegram y ahí tienes los enlaces que te llevan a las páginas oficiales del gobierno o de la policía o de la Guardia Civil, ¿no? Porque hay gente muy incrédula que se creen que no tenemos nada más que hacer que inventarnos las cifras que rodean el... O que se creen que nos ponemos aquí, venga, vamos a improvisar, vamos aquí y ponernos con el micro delante y vamos a soltar aquí. A lo mejor hay algún crack por ahí que lo hace, pero yo me lo tengo que preparar. Yo me preparo las cosas. Y oye, no estamos exentos tampoco, Blanca, de que de vez en cuando nos engañen, ¿eh? Por mucho que busquemos fuentes y tal. Yo el primero, al que más me han engañado ha sido a mí, muchas veces, tanto en conceptos como personas. Chica, es lo que hay, pero ese, como decíamos en el mundo de las finanzas, unas veces se gana y otras veces se aprende, ¿sabes? Con lo cual el día que no has ganado, has aprendido algo, ¿no? Pero no estamos exentos. De todas formas, bueno, como tú bien dices, o sea, somos más libres, ¿verdad? Y, bueno, esa libertad nos permite trabajar con quien queremos y no por los clics, no por el populismo. En mi canal no estoy por los clics, no me da igual, sí lo subo en todas partes. Es más, a todo el mundo le digo que se lo suba en su canal, con lo cual ahí se pierden los clics, ¿no? Pero sí te digo que el canal es de gente adulta, porque es gente que nos sigue desde los inicios de Ciencia y Espíritu, y cualquier cosa que proponemos, te digo, no son recién llegados, ¿sabes? Entonces, digamos que a nivel de calidad, sí, está más fuerte en ese sentido. Y a esta gente es a la que, a lo mejor, fíjate tú, no han llegado a ti, y esos son los que quiero que, bueno, pues que te conozcan a través de este vídeo, ¿no? O sea, que no tanto por números, sino por calidad de personas, ¿no? Muchísimas gracias. Hablaremos, hablaremos con nivel, porque este canal lo requiere y lo merece. Bueno, te iba a contar un chiste, es que yo soy como los brasileños, que antes pierdo el amigo el chiste, y me ha recordado esto de la cantidad. Dice, tú le preguntas a un hombre y le dices, ¿tú qué prefieres, cantidad o calidad? Y todos, todos te dicen, yo calidad. Entonces vas y le dices, otro que la tiene pequeña, y lo dejas fuerte ahí. Bueno, es una putada, es una... Pero no lo hagas, no lo hagas con los hombres, que nos dejan muy hecho polvo. Porque ves a alguno que se ríe y dices, bueno, este se ha reído, pero que se queda en serio, y dices, ¡ay, que hemos tocado hueso! ¡Ay, que hemos tocado hueso! ¡Cuánta maldad! Como ya sabemos, bueno, ya somos amigos, y compartiendo cumpleaños, o sea que... Bueno, Blanca, a ver, yo te conocí antes de la pandemia, ¿vale? Un día aquí en mi casa, tratando con un agente de organizar algo, pues para difundir todas las cosas que nos estaban contando, estos sinvergüenzas de arriba, y que no eran verdad, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento no se pudo hacer, había una serie de egos, una serie de... En fin, no sé, no se pudo hacer fuera pena, porque podía haber estado bien, ¿no? Bueno, bien. Entonces, siempre he visto que te has dedicado, hasta ahora, hace poco, luego me corriges si me equivoco o no, digamos, tu fijación ha estado la educación. Es decir, yo sé que tú estabas dando charlas o clases, no sé, corrígeme tú, a profesores de cómo tratar a los niños. Me acuerdo de conceptos tuyos, ¿no? Que me hicieron mucha... ¡Hostia, qué bueno! Claro, decías, la gente quiere un hijo, un hijo, digamos, ahí, obediente, sí. La gente quiere un hijo obediente. Dice, no, yo prefiero que mi hijo sea desobediente, porque si es obediente, se la van a colar todas de mayor. Le van a hacer de todo. Va a ser sumiso. Sin embargo, un niño desobediente va a cuestionarse todo. De acuerdo a ese concepto que digo, ¡qué bueno, qué bueno! Te voy a corregir aquí, porque no es que sea desobediente, sino que sea responsable. O sea, queremos... Criterio propio. Criterio propio. Claro. Como padres, nos esforzamos para que nuestros hijos crezcan obedientes. Y como sociedad, cuidado, porque la sociedad nos quiere ciudadanos obedientes. Pero la obediencia y la responsabilidad son opuestos. Porque si tú eres obediente, la responsabilidad de la decisión sobre la acción que estás haciendo recae sobre otra persona que ha decidido por ti. Pero tú cuando te haces responsable de tus acciones, tú tienes que asumir las consecuencias de esos actos. Con lo cual, a la hora de decidir, le vas a echar muchísima más consciencia. Y del mismo modo, la responsabilidad lleva de la mano la libertad. No se puede ser libre siendo obediente. Para ser libre, hay que aprender a ser responsable. Por eso nos enseñan a educar niños obedientes. Para que el día de mañana sus niños crezcan y sean ciudadanos obedientes. Y no sean responsables, ergo no sean libres. Si somos una sociedad esclava, es porque como padres hemos eludido la responsabilidad de educar a nuestros hijos. La hemos puesto en manos de un gobierno que evidentemente nos quiere rebaño. Es más fácil llevar un rebaño de ovejas que un rebaño de gatos. Un político quiere ovejas, no quiere gatos. Y los que nos sentimos gatos y vemos las ovejas y como viven las ovejas, decimos, yo a mis hijos los quiero educar gatos. Y para educar gatos hay que aprender cómo se educa desde la responsabilidad y desde la libertad. Pero yo soy maestra de carrera. De hecho, estuve en el sistema académico hasta que, bueno, aguanté tres años. Y me picaba todo, me picaba todo, de hecho me puse enferma. Y ahí me di cuenta que ese no era mi sitio y que estaba educando a los niños en jaulas. Porque en cárceles, un colegio tiene estructura de cárcel, pocos se diferencian. Si habéis estado, espero que no hayáis estado en la cárcel, pero si habéis pasado o habéis visto alguna película de cárceles, pues veréis que se parece mucho a los colegios. Incluso muchos colegios tienen los barrotes en las ventanas. Y yo ahí me sentía como un carcelero. Entonces salí del sistema académico, seguí estudiando psicología, neurociencia y así ya. Y ahí es cuando escribí mis primeros libros de educación y neuroeducación. Y de ahí lo que tú recuerdas que daba charlas a profesores y tal. Esto en época pre-pandemia, ¿no? Y qué ocurre, que ya en los años anteriores, desde el 2018, yo me puse muy crítica con el sistema. A dar muchísima acera, ¿no? Contra todo el oficialista. Y ahí se me vetó. Se me empezó a vetar poco a poco la entrada a colegios, el acceso a los docentes y tal. Y ya cuando llegó la pandemia, pues ya ni te cuento, ¿no? Cuando me opuse enfermamente en el tema de las mascarillas en las aulas. Luego en que vacunaran a los colegios o que hicieran apología de vacunar en los colegios, ¿no? Y de que discriminaran a los niños que no se querían inocular. Bueno, pues ahí evidentemente se me vetó en ese sector. También era un sector que di por perdido. Yo he renegado de mi profesión y me he decepcionado mucho con los que eran mis compañeros. Y me da pena. Me da pena, a la vez que rabia, que estas personas docentes, que deberían de ser maestros, haciendo dignidad a su nombre, son ovejas. Y una oveja solo puede educar ovejas. Una oveja no puede educar gatos. Entonces yo ahí me decepciono. Con mis compañeros de profesión al escuchar. No, pues vea, es que vamos a hacer. Es que por no discutir, yo no voy a decir que no me he puesto el pincho. Yo no voy a dejar que los niños estén sin mascarilla en la clase. Porque claro, entonces se me ponen en contra mis compañeros. No nos vamos a quejar porque en los libros de texto hay adoctrinamiento en ideología de género. No nos vamos a quejar porque el día de la madre o el día de la mujer se está vistiendo a los niños de mujer, obligándoles a planchar o a pintarse las uñas. Yo he visto barbaridades tales como estas. Que me explican madres, que me explican niños. Porque mira, una madre te puede mentir. Pero un niño no te miente. Y si el niño te dice, hoy he hecho en el cole un taller del día de la mujer y me han pintado las uñas, nos hemos puesto tacones, nos hemos vestido de mujer y hemos plegado ropa, el niño te está diciendo la verdad. Y tristemente eso lo está dirigiendo un docente. Y recuerdo que en un congreso que hicimos sobre alimentación, aquí en la sala AXA, 600 personas, fue muy grande, pues salió una mujer y me dijo, mira, a mis hijos les están dando cada tarde un vaso de flúor, de agua con flúor. Y yo digo, esto lo puedes decir ahora en público, ahora sí, sí, te doy el micro. Dice, sí, 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 lo dijo y salió, y después digo, bueno, hay alguna profesora aquí, y salió una chica que era directora del centro y dijo, sí, nos obligan a darle ese flúor cada día a los niños. Flúor, o sea, veneno para ratas, residuo radiactivo, lo peor. Lo que no se elimina a los niños para, según ellos, para sus dientes. Que yo pregunto, ¿cuándo te has preocupado tú de los dientes de los niños, publicándoles todo el tipo de azúcares y de todo? Esto te estoy hablando de hace 15 años, quizá, Blanca. O sea que, claro, ahora ya, claro, tú te has encontrado con la ideología de género en las escuelas, que eso puede, bueno, terrible, y con eso, y ponerles el gozal a los niños, tengo entendido que, además, un niño consume un 40% más de oxígeno que un adulto, o sea que imagínate lo fantástico que es el niño con aquello puesto ahí, ¡súbetelo, súbetelo para arriba, que se te sale en la nariz! O sea, no, no me extraña tu indignación. En respecto a lo del flúor y con cualquier otro alimento, es decir, se hace un adoctrinamiento de la cultura de la enfermedad brutal en los colegios, ¿no? Pero lo que más coraje me da a mí, a título personal, es el comentario como esa directora, es que nos obligan a hacerlo. Coño, a ti te pueden obligar a hacer cualquier cosa, pero tú eres libre de no hacerlo, ¿sí? Es de lo único que somos libres. Uno no puede hacer todo el tiempo lo que quiere hacer, pero uno sí puede hacer, es decir, uno sí puede no hacer todo el tiempo lo que no quiere hacer. Y a ti ya te pueden obligar lo que sea, que tú dices, yo por ejeción de conciencia, esto no lo hago. Y por coherencia ética y por respeto a los niños a los que estoy educando, esto no lo hago. O me salto a estas páginas del libro, o lo enfoco de otra manera. O cuando nos toca estudiar la pirámide alimentaria, vamos a hacer una investigación realmente de lo que dicen los nutricionistas de hoy en día y actualizados y que sí que quieren la salud. A ver, no es por disculparlos, porque yo soy el primero que el culpabilizado, han venido periodistas aquí de la 4 para hablar de... Porque claro, yo soy negacionista, no, lo siguiente, ¿no? Y les he dicho, o sea, os veré algún día sentados en un tribunal por crimen en la humanidad. O sea, tanto a periodistas como a políticos y a médicos y de todo, ¿no? Está claro. Pero por hablar un poco de ellos. Claro, ayer hablábamos con no sé quién de que en Estados Unidos se piden créditos para hacer la carrera, una carrera, ¿no? Claro, fíjate, yo te diría, ¿es libre una persona que ha pedido un crédito para hacer una carrera y que el banco se le ha dado, que luego tiene que pagar ese crédito? Y ya no vayamos a lejos. En España, aunque no se pidan créditos, una persona que ha estado 8 años, 6 años, 5, estudiando una carrera con su voz, tal, para luego poder tomar esa decisión tan valiente. Porque te estoy llamando a ti, no estoy llamando a la profesora directora de esa escuela. Porque a mí la que me interesa es la gente como tú. Pero, a ver, su modus vivendi para algunas personas es fundamental. A lo mejor otras tienen más posibilidades, tienen más suerte o son más valientes, ¿no? Pero, bueno, te lo digo intentando también verlo desde el punto de vista de que esa directora, si dice, no voy a hacer lo que me han obligado, como mínimo a perder el trabajo. Que, bueno, tú ya lo perdiste, yo ya lo perdí. ¿Y cuántos hemos perdido? Quizás decirles eso. Pero, oye, a lo mejor metidos en esa otra persona, igual el trabajo para ella es mucho, ¿no? O para un médico. Pero volvemos aquí al ejercicio de la responsabilidad. Yo no perdí mi trabajo. Yo decidí dejarlo. Y aunque en otras ocasiones se me ha invitado a alargarme, eso al final es la vida colocándote al lugar donde tienes que estar y responsabilizándome todo el rato de mis decisiones. Cuando yo trabajaba en radio, en prepandemia, cuando llega todo lo acontecido, evidentemente, pues en los programas grabados, se podía recortar algunas de mis aportaciones, ¿no? Pero en algunos programas que no nos daba tiempo grabarlo para emitirlo en diferido, lo hacíamos en directo, pues ahí no podían recortar nada, ¿no? Hasta que llegó la llamadita del ahorro o la blanca o la subvención, ¿no? Pues, bueno, pues a lo hecho pecho se me invitó a alargarme y asumí la consecuencia de mis acciones, que deliberadamente lo había hecho así, ¿no? Pues aquí pasa un poquito también por el hacerse mayores. Y realmente, si hay un número creciente de docentes que cada vez ven las cosas con más claridad y se empoderan, un colegio no va a despedir una plantilla entera. Ya, ya, ya. Más acrítica. Bueno, o simplemente sentirse un poco amparado también. En definitiva, ¿qué es lo que estamos también pretendiendo hacer todos involuntariamente? Juntarnos. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que nos desunen también. También hay gente que nos desune, ¿no? Pero es juntarnos porque yo solo no hago nada. Pero sé que hay una Marta, hay Marta otra vez, una blanca guay por ahí metiendo caña y cuando te vea a ti me motivo yo. Digo, jolín, si esta chica puede, pues ¿por qué no yo? O sea, porque si no, pues uno tiraría la toalla, ¿no? Y me remito a una llamada que he tenido esta mañana, que ya te he dicho, que de un periodista de altísimo nivel de Estados Unidos, hablándome sobre el tema que vamos a hablar ahora, si te parece, diciéndome, es que estoy solo, es que aquí en Estados Unidos la gente está dormida. O sea, es que estoy viendo que en España, en España y en otros países también, más latinos, ¿no? O sea, estáis más despiertos, habláis de ciertos temas. Me conocí a mí, te conocí a ti, ¿vale? O sea, gente que dice, esto no lo puedo decir yo aquí. Y hablaba de lo que vamos a hablar ahora. Porque, bueno, vamos a ello. Después de esto, te he visto que, bueno, cambiaste un poco después de la pandemia y un poco tu punta de lanza han sido los niños no se tocan, ¿no? Quizás ese es el eslogan o te he visto ahí muy defensora de los niños. Me parece una cosa genial porque yo, con mi edad, puedo hacer lo que me dé la gana. Me explico y no tengo que dar cuentas a nadie. Los niños no. Los niños, hay una cosa que se llama parte de potestad, porque un niño, pues a los seis años, pues igual se cree que es Superman. Y, bueno, ya si nos metemos en ideología de género, lo que nos piden ahora es que si el niño dice que es Superman, tú le des una capa y le tires por la ventana, ¿vale? Porque es Superman. Él lo dice, se percibe Superman, ¿vale? Tengo imágenes aquí, por entrar por algún sitio en este tema, de los cambios de sexo que se están haciendo los niños y las niñas que se quitan piel de aquí para ponerse allá, que no sé qué, se cortan los pechos. Bueno, algunas imágenes escalofriantes, ¿no? Y los niños igual. Pero eso sí, o sea, lo que diga el niño va por encima de lo que diga el padre y la madre, ¿no? O sea, el niño no se puede casar sin tu permiso hasta los 18, no puede irse de viaje sin tu permiso, pero sí puede tomar una decisión como mutilarse y estar de por vida tomando algo que al final el índice de suicidios, tengo entendido, corréjeme tú ahora, ¿eh? Sí, tengo entendido que puede llegar hasta el 60%. El índice de suicidios cuando dice, Dios mío, ¿qué he hecho? Con 20 años, con 30 o con 40, ¿no? Ahí te he visto muy, muy, muy arrecha, como dicen los venezolanos, y te entiendo y me indigno contigo. Coméntanos un poquito. Nos lo dejó muy claro CELA diciendo, los niños no son de los padres. Y muchos pasaron por alto esta frase. Esto fue en el 2020. CELA, Camilo José CELA hablas. Camilo José CELA. No, la ministra, la ministra de Educación, la ministro de Educación, CELA. Vale, vale, vale. Lo dejó claro y dijo en una rueda de prensa, los niños no son de los padres. Y ahí mucha gente no entendió lo que venía a partir de esa afirmación, ¿no? Pero lo que viene es lo que estamos viendo. Niños que son arrancados de sus padres nada más nacer para ponerlos en la rueda de los servicios sociales, ¿no? Alegando múltiples argumentos, desde que la familia no tiene estabilidad económica, desde que hay conflictividad parental, lo que sea, ¿vale? Alegan lo que sea para entrar en la rueda de servicios sociales y ahí, bueno, pues ser más fácilmente víctimas de todo esto que usted está diciendo. Porque cuando un padre está detrás de ese niño que está recibiendo todos estos inputs, ya no solo de la escuela, sino dibujos animados en televisión, películas. Hemos visto Disney con sus películas con personajes niños transgénero. Hemos visto también que incluso en el parque de atracciones de Disney, las princesas que están en las tiendas llevan bigote y seguro que tienen unos pies bien grandes, ¿no? He visto, Edith, perdona que te ataje un momentito esto. Acabo de ver un meme, ya te lo pasaré, de todas esas princesas en los urinarios públicos, haciendo cola, todos urinarios de hombres, las princesitas. Porque aquí hay que diferenciar lo que es un tema hormonal, un error genético que, bueno, pues se puede dar, ¿vale? Porque lo hemos visto y yo conozco gente que de adulta ha hecho una transición. Y, jolín, ese niño que ahora es una mujer adulta, que de adulta ha decidido hacer esa transición de manera voluntaria, ¿no? Y asumiendo todos los riesgos, ese niño cuando era pequeño era físicamente una niña, tenía cuerpo de niña, la voz de niña, ¿vale? Simplemente esa niña había salido con una deformación genética que era un pene y un sistema reproductivo masculino, ¿no? Eso se puede dar, coño, con las cosas que hemos llegado a ver a nivel genético en las últimas décadas, en los últimos siglos se han hecho barbaridades, pues estas cosas pueden darse, ¿vale? Pero es un porcentaje tan pequeño que no tendría por qué dedicarse una ideología a eso. Es más, la gente con la que yo hablo y que son fieles seguidores de mis cuentas y que cumplen estas características de las que hablo, están radicalmente en contra del lobby LGTBI, que hace apología de adoctrinar a los niños para que tengan ese conflicto o esa disforia de género. Fíjate que el otro día explicaba un padre, que fue a la revisión de ocho años de los niños, y la doctora le empieza a preguntar al niño cómo se percibía. Si se percibía niña, si se percibía esto no binario, claro, el niño con ocho años que nunca había escuchado hablar de esas cosas, dice, pero qué mesas... Ah, qué, y le añado un conflicto interno nuevo, ¿no? Coño, que ahora tengo que decidir qué identidad sexual tengo que ser, ¿no? O sea, algo que aparentemente la naturaleza ya nos da por sentado, un león en la selva nos lo plantea, ¿no? Y nosotros hace diez años no nos lo planteábamos. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Que hay un lobby muy poderoso con unos intereses multimillonarios, ¿vale? A nivel internacional y global detrás de toda esta orquesta. Pues como padres tenemos que ser lo suficientemente fuertes para hacer presión y que primero proteger a nuestros niños en nuestra parcela. Ahí es donde podemos meter el paraguas y que no nos llegue el arco iris, ¿no? Pero, por otro lado, hacer presión para que no se cambien todos estos libros de texto y todo para meter todo ese contenido con embudo, ¿eh? Porque es que estamos viendo en el libro de lengua castellana cómo las frases les van metiendo un primado negativo a los niños, las frases de análisis gramatical, ¿no? Frases como el hombre es un machista, el niño se cambió de sexo, yo qué sé, ¿no? Cosas que eso ya va quedando en el subconsciente de nuestros hijos y que, jolín, luego pues tenemos un trabajo añadido los padres aquí, ¿no? El de corregir, el de compensar. Ya no solo el de educar, sino el de ir borrando todo lo que van recibiendo por ahí. A la vez que no se lo ponen fácil, Blanca, tú lo sabes, porque cualquiera que hable lo mismo que tú estás diciendo es un facha y es un machista. Y eso se lo... Les da igual decirlo, un hombre con una mujer. A ti también te lo dice. Machista, a ti, siendo mujer. Pero lo digan a mí todavía. Y un retrógrado, ¿no? Lo que pasa es que luego se caen estos argumentos, porque, fíjate, yo he sacado casos, he divulgado casos de abuso sexual, que es otro tema al que le dedico mucho tiempo, a la persecución de pederastia y a su exposición. Entonces, yo he hablado muchísimo del exmarido de Mónica Oltra, que fue juzgado hace cuatro años y le cayeron cuatro o cinco años de cárcel, a día de hoy no ha entrado en la prisión. ¿Vale? No ha entrado en la prisión. Ni él... A la gente que le estaba al cargo de unos servicios públicos, estos que tú mencionabas antes, que le quitan a los padres los niños porque consideran que estarán mejor con los servicios públicos que con los padres. Exacto. Él era director de un centro de menores, donde supuestamente van los niños que están desamparados por su familia y estos centros de menores, que en ocasiones, cuidado, se hace muy bien el trabajo. Hay profesionales. Yo he estado trabajando en centros de menores. He estado trabajando en Degaya. y dentro hay profesionales que es para quitarse el sombrero y que hacen una labor a capa y espada brutal. Pero luego también hay todo lo contrario. Y a la muestra un botón, ¿no? Este señor, siendo director de un centro de menores y marido de Mónica Oltra, que estaba en el equipo de gobierno en ese momento. Era la presidenta de la Comunidad de Valencia, ¿no? Creo que era presidenta. Sí, entonces, de compromiso, ¿no? Entonces, este señor, aprovechándose del poder que tenía su mujer, ¿qué pasa? Estaba abusando sexualmente de niños ahí en el centro, no solo él, ¿vale? Porque es sabido, y han salido muchísimos casos, que en ocasiones se prostituye a los niños de los centros de menores, ¿vale? Entonces, incluso... Mallorca, ¿no? También, Blanca, Mallorca, algo así de eso. Y estos son casos de niños que ya pueden hablar. Pero también tenemos casos de niños muy pequeños que incluso están en investigación, ¿no? Que luego aparecen en vídeos de pornografía y demás. Claro, igual que con la película esta de Jim Cabezier, la de Sons of Freedom, que sale todo el tema de la pornografía, el protagonista se pregunta, ¿dónde están esos niños, no? Que aquí veo en una pantalla, ¿dónde están esos niños? Pues recordemos que cualquier película, cualquier imagen en la que hay un niño abusado sexualmente, hay un niño de verdad en alguna parte que ha sido apartado de su familia. Cuidado que hay ocasiones en que la familia lo autoriza y los vende para eso, ¿vale? O son la misma familia que crea ese contenido, ¿vale? Entonces, hay un niño de carne y hueso que ha pasado por eso, ha vivido eso, y que muy probablemente ese niño desaparezca para que no pueda hablar, ¿vale? Pues eso sucede también en las instituciones, en algunas. ¿Qué ocurre? Fíjate, el otro día Pepe Maldonado hablaba en la resistencia con José Le Sánchez de un caso, ahora no te sé decir la ciudad, que el niño apareció en un centro de menores, muerto, supuestamente un niño de ocho años, supuestamente se había ahorcado con un cordón de un zapato y apareció muerto. Entonces, cuando su familia biológica fue a buscar el cadáver para enterrarlo, se dieron cuenta de que ese niño estaba cosido, lo habían vaciado, porque este es el otro negocio. Bueno, yo te voy a preguntar, ¿hasta qué punto? Porque veo una secuencia lógica ahí en que si a un niño lo has machacado en el sentido de lo has prostituido, etc., la secuencia lógica es este niño, al final, su final es quitárselo de en medio. ¿Sabes si hay algún dato al respecto? Porque lo veo bastante lógico que eso pase en un porcentaje alto, ¿no? Claro, aquí es motivo de investigación a saco. Lo que pasa es que el acceso a estos datos es tan difícil porque no llegamos a imaginar la de gente que está metida aquí, ¿no? Con capacidad de modificar autopsias, de modificar estadísticas, de cambiar leyes incluso. Obviamente cuando desaparece un grupo de niños enteros o un solo niño, que ayer salía la noticia, que encontraron en el hospital, ahora no recuerdo dónde, que encontraron en el hospital a un chico que intentaba llevarse a un bebé de la sala de nidos. ¿En España? En España, en España. Tengo la noticia por aquí. Da igual, la cuestión es que lo encontraron, lo pillaron con las manos en la masa a punto de llevarse al bebé del hospital, ¿vale? La movida sucede así. Un individuo recibe dinero que suele ser una basura de dinero porque les dan mil euros a cambio del niño o a veces menos. Entonces, esa persona, ese individuo necesitado de dinero tiene la función de conseguir un niño, ¿no? tiene varias opciones. Ir a un barrio marginal donde los niños están en la calle sin vigilancia, pasar con una moto, con una furgoneta, ir a un pueblo donde los niños pues también están por ahí, ¿no? Se ha hecho toda la vida porque confiamos en que eso no va a pasar. Yo misma, de pequeña, con mi prima, estuvimos a punto de ser metidas en una furgoneta. Yo he vivido el correr delante de una furgoneta hasta llegar a una calle en obras y los mismos trabajadores de la obra persiguieron esa furgoneta y se fue del pueblo, ¿no? ¡Wow! Yo he vivido eso. Por eso sé que eso funciona así. A mí no hace falta que me lo cuenten. Entonces, eso puede ser una opción. La otra opción lo estamos viendo. Este señor que se cuela en un hospital y bebé que pillo, bebé que me llevo. Y otra opción, servicios públicos porque allí, pues... ¿Has dicho, eh? Servicios públicos, lugares o fundaciones, o en ejes que se dedican a rescatar niños en países en guerra, niños sin identificación, con los padres fallecidos, ¿vale? Para otro tipo de cosas, para otro tipo de cosas, perdón, te hago un inciso y ahora sigues. Haití y Oregón. Y a lo mejor sitios como Disneylandia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hemos visto en Ucrania, en Ucrania salieron unas imágenes de Ucrania donde había unas tiendas de campaña metidas en el desierto, donde había restos de que allí habían tenido niños pequeños con montañas de pañales, ropita y accesorios y demás, ¿no? Bueno, pues esta sería otra opción para conseguir niños. ¿Qué hacen luego con esos niños? Los que los cogen, los venden. Son meros, el primer eslabón, ¿no? Son los mercenarios, cogen y los entregan, ¿no? La pregunta es ¿dónde van esos niños? ¿Dónde van esos niños en un mundo tan evolucionado donde no le debas 10 euros a Hacienda porque te va a encontrar, tío, ¿eh? Entonces, ¿dónde van? ¿Quién tiene el poder de modificar o ocultar imágenes de las grabaciones de las carreteras, de los aeropuertos? ¿Quién tiene poder y capacidad de meter incluso aviones en los aeropuertos? Claro, aquí ya entramos en palabras mayores, aquí ya no es cuestión, como podemos ver, por ejemplo, que también las hay en la película de Sands of Freedom, pues, siete personas que organizan el robo de 100 niños. ¿Él qué? Siete personas que organizan el robo de 100 niños, ¿no? Pues, esto existe, sí, pero es que miles y miles de niños en cada país desaparecen al año. Solo hace falta que vayáis a los datos oficiales que ofrecen las autoridades de cada uno de los países para conocer ese nombre. Se busca número de desapariciones, de denuncias por desaparición y luego número de denuncias canceladas o de niños encontrados. Y ahí tienes que hacer la resta. Evidentemente no tienes la cifra de los niños no encontrados. Eso tienes que hacerte un poquito de investigación. Es posible, porque hace tiempo habíamos comentado esto, pero hace mucho antes de que tú, tú eras muy pequeña todavía. Pero habíamos calculado, no sé, corrígeme, unos dos millones de niños al año podría ser, una cantidad así. Es que sí. En el mundo rondaría eso, rondaría eso. Nosotros en nuestro país tenemos años que desaparecen 8.000 y que no son encontrados ni vivos ni muertos. Otros años muchísimo más, casi el doble, ¿no? Depende del año. Pero fíjate que en prensa blanca te meten de vez en cuando una Melanie o un no sé qué o un no sé cuántos de tal forma que la gente en el subconsciente, yo estoy seguro que si sales a la calle tú y yo y hacemos una apuesta decimos ¿cuántos niños han podido desaparecer en España? ¿Cree usted que desaparece en España al año? Yo creo que todo el mundo te contestaría casi al unísono pues no sé 5, 10, 20, te dirían 15, ¿sí o no? Cuando estamos hablando de miles. Exacto. Y en temas de abusos sexuales exactamente lo mismo, ¿no? Porque no salen esos datos, no interesa, no interesa y que la gente piense que eso es algo residual. Madeleine McCann las tuvimos comiendo 10 años, ¿no? Una niña, ¿vale? Y los otros 8.000 que desaparecen en la Benínsula, ¿dónde están? Vale, y blanca, sí, no, sigue, sí, bueno, es que es muy interesante pero me, sigue, 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 te atropella preguntas. Nos encontramos que, nos encontramos que mucha gente acude a los medios oficialistas para pedir ayuda en difusión y muchos de estos canales les cierran la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés en que la gente no sepa que desaparecen los niños de manera masiva para lo que sea órganos, pornografía, pederastia, cacerías, adreno, cromo, ¿vale? Cacerías. Vamos a, vamos a, sí, cacerías, cacerías y yo esto, Miguel, es una de las cosas que, que hubiese agradecido no ver las imágenes nunca en mi vida. ¿Vale? O sea, si yo hablo de esto, hablo porque yo he visto imágenes de un bosque con todos los cuerpos de los niños en el suelo. ¿Vale? Esto es muy duro. Una imagen de hace muchos años fue un caso, de hecho, que hay gente que ya ha escrito que está relacionado con varios de estos casos famosos en España, ¿no? En cuanto a temas de abuso sexual y demás. Y hay estos archivos relacionados. Es muy duro pensar que hay gente que puede comprar niños porque su hobby el fin de semana es pegarles un tiro entre ceja y ceja. una persona que hace esto o un monstruo porque no merece ni que le llamen persona evidentemente tiene dinero porque un niño comprar un niño no es barato y comprar diez ya no te digo nada. ¿No? Entonces, además tienes que tener un cortijo un cortijo con su bosque y que no tenga vecinos. ¿No? además tienes que tener una protección de las autoridades para poder hacer lo que quieres hacer sin que deje huellas ahí. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que antiguamente estos niños luego eran enterrados y luego los cadáveres han ido saliendo. Tenemos varios casos antiguos de todo esto pues teníamos casos en Bélgica casos de Utrú casos que luego han salido los niños. Pero hoy en día esta gente probablemente tenga acceso a crematorios o tengan en su poder crematorios en su casa y esos niños ya no van a aparecer nunca más esos huesecitos esas pruebas incriminatorias. Pero lo que lo que está claro es que esos niños desaparecen y dudo mucho que sean que sean abducidos. ¿Vale? Lo dudo mucho. Entonces, bueno, pues aquí solo cabe preguntarse dónde están esos niños y quién tiene la capacidad de hacerlos desaparecer. No sé si sabrías tú que conoces bien el tema un porcentaje de cuántos de esos niños son para gráfico de órganos cuántos de esos niños son para prostitución esto que tú has dicho de cacerías me ha reventado la cabeza para tema de adreno para sacar el adreno ese que no lo digamos del todo porque si no van a saltar esos algoritmos. Digamos que para esos cuatro para esos cuatro puntos ¿sabríamos decir qué porcentaje puede ir para cada cosa? No, ¿no? yo creo que entraríamos en especulación pura y dura porque es que si piensa que es tan difícil habría que estar dentro y saber a dónde se los llevan ¿no? Pero no hay manera de saberlo desde nuestro lado. Ya saldrá todo esto. Al final hay mucha gente que están cayendo de los que están metidos en esto que están hablando que se están cambiando la chaqueta porque ven que les quedan cuatro días contados y que cada vez les estamos persiguiendo más gente y que no tendrán lugar donde esconderse. Al final la verdad saldrá a la luz porque la mierda flota y llegará un momento en que ya no podrán seguir escondiendo todo lo que hacen, ¿no? Pero bueno, eso requiere muchísima valentía por parte de la población. es duro reconocer esta verdad y esta realidad pero es la única manera que tenemos para acabar con ella. Datos de esta mañana te voy a dar algunos porque esa llamada que he recibido me ha dejado fuera de... bueno, totalmente aún, ¿no? Y me ha dicho lo siguiente. Le he preguntado incluso, bueno, te cuento. Esto viene de los antiguos rituales de sacrificio, de asesinato, de sangre judíos, ¿vale? Celebraciones y tal, ¿vale? Para después... Hablamos del adreno ese, ¿vale? Que en Estados Unidos traspasó y que, bueno, pues que se ha hecho durante más de 20 años pero ahora que está en un punto muy ágil, ¿no? Porque se consigue una droga que es la más exclusiva, la más cara y la más adictiva, por lo visto, ¿no? Y me he contado unas cosas que me ha puesto el pelo de punta como por ejemplo, que bueno, que los efectos físicos son pues una risa durante unos 14 días, una risa así como muy nerviosa, muy tal, ¿no? Asemejándose con lo que era el Joker, Joker, el Joker, ¿sabes? ¿no? Batman, el Jack Nicholson, con la nariz roja y los labios rojos pero porque están chupando ese líquido, ¿vale? Que sale de los muñeos, ¿no? Que el pelo se les queda verde. Que, y que bueno, que, bueno, que, bueno, más cosas que me han contado de cómo aterrorizar a los niños que me lo voy a soltar, pero que decía que la autoría de esto hablaban de, sobre todo Hillary Clinton, voy a decir nombres, Hillary Clinton, la que más, y yo me suena haber visto a Hillary Clinton en algunas escenas haciendo así como loca que la metían en el coche y tal, ¿te suena eso haberlo visto? Si te pones, si ponemos en Google, pones Hillary Clinton que como que se le va la olla, no sé, podríamos poner, te saldrá, te saldrá unas cosas o como cuando dijo llegué, vine, vencí, no sé qué, hay una risa nerviosa, pues así están 14 días por lo visto, habla de Hillary, habla de los Obama, de los Clinton, que son los principales, pero que ha trascendido, Blanca, te lo digo por si no lo sabes, o sea, esto me lo ha dicho hoy este hombre que está allí, está allí y por lo que he dicho es un personaje público, ¿vale? Que ha trascendido a Hollywood, Blanca, y que entonces en Hollywood todo Dios, o sea, hablamos de, ¿hola? Hablamos de, bueno, se ha caído un poco un momento de Blanca, vale, perfecto, pues hablamos de Tom Hans, hablamos de, entonces le he preguntado, digo, ¿tú crees que esto habrá llegado? porque estos son los grandes políticos y que por ahí los tienen cogidos a todos, ¿vale? O sea, pueden hacer cualquier cosa con ellos, son esclavos de los que manejan este tema, ¿no? Vale, pues le he preguntado si esto podía haber trascendido a España y me ha dicho que no, que él no cree que los políticos españoles, digamos, estén en estos menesteres de tomarse esta droga, pero que los españoles que han estado en Hollywood, sí, y él me decía, y el número uno, Tom Hans, Tom Hans, fíjate, o bueno, ¿quién me ha dicho más por aquí? Pero es que no conozco muy bien eso, Oprah Winfrey o algo así, no sé, vale, y todavía le he dicho, bueno, pues oye, pero sin embargo está ahí Mel Gibson, que está el tipo ahora denunciando esto, dice, sí, lo está denunciando, pero con cuidado con Mel Gibson, que tiene mucho que callar también, de ahí ya me ha roto los esquemas, ¿no? Porque, bueno, y ahora quería preguntarte, bueno, y más cosas que me ha dicho, pero esto es de esta mañana, por eso quería ponerlo, quiere conocerte, Blanca, bueno, entonces, ¿qué pasa con la película esta que se ha estrenado ahora? Cuéntame un poquito de ella, porque veo que la has promovido, tanto tú como otra gente, ¿no? Y yo también quiero empezar a promoverla, no sé, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo se llama? ¿Quién la ha hecho? Bueno, la película, por lo que sé, y que cualquiera puede saberlo, ¿no? Fue promocionada por Mel Gibson, una campaña férrea, ¿no? Y aunque Mel Gibson no tiene nada que ver en la ejecución de la película, Jim Cabeziel, que es el actor que nos hizo también la de Pasión de Cristo, La Pasión de Cristo, él hace de Tim Bayard en la película que es un chico que en su vida real fue policía, estuvo más de 15 años investigando todo el tema de las redes de pornografía, hasta que un día, finalmente, aunque con un cambio de ley que hay en Estados Unidos en el 2006, donde se permite, en Estados Unidos, perseguir a esos pedófilos, pederastas, fuera de Estados Unidos. Y es ahí cuando él se agarra esa ley para poder salir del país y perseguir a los que están detrás de estas redes, ¿no? De compra-venta de niños y demás. La película cuenta su historia real, es una historia basada en hechos reales. Hay mucha polémica alrededor, que si es película de ciencia controlada, que si no es que... Vale, es una película que sale de Hollywood. No hay que tener muchas luces para saber que se necesita muchísimo capital y que mucha de la gente que está detrás de esta película probablemente sepa, haya estado metida en todas estas cosas, tal vez lo haga con la intención de hacer un primado negativo, tal vez haya sido partícipe durante un tiempo de esas cosas. ¿Quién sabe? No lo sé. No son colegas míos para preguntarles, ¿no? Pero podemos especular todo lo que queramos. Pero lo que sí está claro es que esto nos ayuda, nos empodera a la gente que estamos en la causa de los niños para que esta verdad llegue a millones de personas así. Entonces, si han estado ocultando nuestro contenido, nos han estado intentando silenciar, ¿no? Para que no habláramos del tráfico de niños, de lo que pasa. ¡Ostras! Aunque solo haya una parte de verdad en esta película y intenten meterte otras ideas, ¿no? Como dejarte en algunas organizaciones supranacionales vamos arriba en la palestra, ¿no? Y como algo súper bueno. Bueno, pues vamos a obviar eso y vamos a ser capaces de ver la oportunidad que tenemos con esta película que es de poner ese tema sobre la mesa y que la gente que creía que era una conspiración el hecho de que desaparecen tantos niños en el mundo ahora pueda decir ¡Ostras! Pues toda esa gente que lleva tantos años hablando de esto algo de razón tenía. Tal vez me los voy a escuchar. ¿No? Vamos a aprovechar esta oportunidad. Ligado a lo que hablabas antes que también tiene muchísima relación directa con todo el tema del tráfico de niños que cuidado es el tercer negocio que da más dinero en el mundo. El primero son las armas el segundo drogas y el tercero son los niños. ¿Vale? Entonces ¡Ostras! Vamos a meterle algo de atención a esto porque si da tanto dinero es porque hay gente que quiere pagar mucho dinero por eso con lo cual los niños tienen algo muy valioso. Por una parte están los órganos por otra parte está el tema sexual y por otra parte está lo que tú dices en el santo grial ¿no? En la pócima de la juventud. Solo hace falta mirar algunos famosos o gente con muchísimo poder no hace falta que sean famosos puede que solo que tengan muchísimo poder económico altos magnates y sus familias ¿no? Sus mujeres que tienen 60 años y parece que tengan 30 ¿cuál es su secreto? Porque por mucho que pases por cirugía hay cosas que no se pueden arreglar y temas de salud sobre todo ¿no? Esta gente la gente más poderosa al empezar la entrevista hablábamos del tiempo el tiempo es lo más valioso que hay no hay nada tan valioso como el tiempo y la gente con poder lo tiene muy claro y no quieren morir su anhelo es ser inmortales y la única manera pues es alargar al máximo su tiempo de vida algún día van a tener que morir ¿no? pero cuanto más tarde mejor entonces los niños los adultos también los segregamos pero como estamos más curtidos no segregamos tanto adrenocromo ¿vale? a nivel neurológico ¿vale? que quede claro la adrenocromo es la adrenalina oxidada con lo cual este proceso de oxidación se produce cuando vamos más allá de un momento de liberación de mucha adrenalina ¿vale? el momento máximo de adrenalina es cuando imagínate que vas a punto de tener un accidente de coche ¿no? y verdad que se te altera toda la percepción ves a cámara lenta cada cada instante lo ves a cámara lenta y puedes actuar ¿no? como si tú estuvieras a cámara lenta y luego lo recuerdas con todo detalle y puedes actuar con mucha conciencia en ese momento ¿sí? porque tu cerebro funciona captando todos los detalles para poder moverte esto es un momento en el que tienes un nivel de adrenalina muy 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 alto ¿vale? pero ese ese momento es efímero por eso las montañas rusas duran un minuto porque si duraran cinco minutos se te tostaría el cerebro ¿vale? entonces ¿qué pasa? cuando sometes a alguien a muchísima producción de adrenalina la adrenalina se oxida la única manera de llevar a alguien a un proceso de oxidación es a través de un miedo de terror porque hay que traspasar la barrera del miedo es a través de terror para ocasionar terror a un adulto es más difícil es más difícil porque estamos curtidos pero un niño es muy fácil de asustar ¿vale? y por eso utilizan a los niños entonces hay otra parte que poco se habla de esto que es la parte de cirugía estética y farmacia porque se utilizan también células madre de los embriones y de los fetos ¿sí? y de los bebés recién nacidos para producir sustancias que se inyectan también bajo la piel o sea hay una entrevista muy buena que se le hace a Sandra Bullock en un programa de estos de de el chico se me lo ha comentado el chico se me lo ha comentado que ella esta patina porque le preguntan en un momento dado ostras un día comentaste algo de lo que te inyectabas debajo de la piel tal cual claro ya se ve en una situación en que el presentador ya sabe la respuesta y tiene que dar la respuesta verdadera aunque lo intenta camuflar un poco ¿no? y ahí dice sí cogen a unos niños de un país muy muy lejano a unas personitas no dice niños dice a unas personitas pequeñitas de un país muy muy lejano y les extraen unas cosas y nos las inyectan a nosotros ¿vale? para eso también se utiliza mira que me gustaba mi Sandra Bulo mira que me gustaba mi Sandra Bulo como mujer como persona como todo vaya chasco nos llevamos con ciertos artistas vaya chasco si ahora pensar en esto me hace que me repugne esa mujer ahora mismo perdón perdón sí y es que además bueno pues nos los han nos los han puesto como ídolos y al final es su función aquí ¿no? en esta Matrix y luego ¿qué ocurre? que entre ellos una vez ya están dentro de eso como unos saben lo que hacen los otros y tal es muy fácil caer ya en la rueda y encubrir eso ¿no? y ser partícipe de eso a los que han denunciado públicamente este tipo de cosas se los han bajado Michael Jackson habló de ello y tantos otros ¿no? el actor este de Fast and Furious que murió también en un accidente de coche también días antes de morir en un accidente de coche habló de esto y dijo que iba a hacer pública una información que tenía al respecto y tal y se lo bajaron ¿no? porque esta gente claro que tiene información porque han estado allí muy probablemente hayan incluso sido partícipes de algunas de las movidas de las que hablabas de rituales estas cosas igual que para acceder al poder político hay que hacer ciertos rituales y ciertas movidas seas de la chaqueta que seas al final para acceder a ciertos rangos de poder tienes que hacer un pacto un pacto de silencio y los pactos de silencio los sellan con estos con estas fiestas donde se hacen cosas prohibidas ¿no? y se graban unos a otros haciendo esas cosas bueno el que quiera saber que investigue porque porque no acabaríamos nunca es tan grande la movida cuán profunda es la madriguera del conejo ¿verdad Blanca? bueno pues para ir acabando ya que nos hemos pasado un poco de tiempo te diría coméntanos dónde podemos encontrarte dónde estás más activa en Telegram quizá ¿no? Telegram que es Blanca White todo junto y luego poniendo mi nombre tanto en Instagram como en TikTok pues me encuentran también tengo algo en YouTube estás empezando a hacer un programa con José de Sánchez ¿no? que también es otra de las personas bastante sensiblemente motivado con el asunto de niños también ¿no? Exacto es uno de los periodistas que tiene nuestro país que más ha dado la cara por los niños ¿no? y es para mí un honor el día que me dice Blanca ven a colaborar conmigo porque vamos a sacar mogollón de información y vamos a hacer periodismo del que le da miedo al sistema ¿no? pues yo me apunto me sumo a bombardeo te apuntas te pasa como a mí que te apunta a bombardeo pero que lo hacéis vía alguna radio no creo ¿no? será podcast ¿no? lo hacemos a través de iVoox algunos programas también los encuentran en Youtube y si quieren escucharnos solo que pongan La Resistencia con José Le Sánchez tanto en iVoox como en Youtube como en cualquier red social estamos en todas las redes sociales allí nos encuentran y si entran a mi canal Blanca White tienen enlaces directos a los programas y sacamos una sección cada día luego el programa entero los domingos si abordamos temáticas de interés social de varias de varias índoles pero sobre todo enfocados mucho en la causa de los niños bueno ya para hacer yo el spoiler pues también te pueden ver en octubre en este congreso que organizamos 18 congresos de ciencia y espíritu nos juntaremos aquí con bueno como puedes ver Robert Martínez Natalia Prego Josep Pamias el doctor Fael Chubar y Alfaro Iru Landucci Jaime Garrido bueno sigo aquí por abajo pues Emilio Fiel Blanca White los Barea los hermanos Barea Pepón Jover Araís Antares Eduardo Lurbeña tremendo este niño Sandy Iperacón Alfredo Alcazar presidente de Italia José Anglada Colin Rivas de Colin Rivas Show Alberto Rionda tremendo personaje y Martin Sánchez así que estarás entre amigos porque me gusta que eres amigo de unos cuantos de estos el 12, 13, 14 y 15 de octubre en la playita cuatro días no hay que no podemos olvidarnos de vivir hay que vivir también un poquito porque con la que nos está cayendo pues y sobre todo sonreír no como estos que sonríen 14 días tal pero sí pasarlo bien verdad así que oye Blanca ha sido un gusto charlar contigo este rato creo que las personas habrán visto el potencial que tú tienes y lo que estás haciendo y agradecerte lo que estás haciendo porque no todo el mundo es capaz de lo mismo y bueno y pues nos vemos por la planicie muchísimas gracias Miguel siempre es un gusto charlar contigo y un placer que me invites en tu comunidad para para dar este mensaje y nos vemos prontito que pronto cumples año y hay que celebrarlo porque la vida va de celebrar que no nos quiten el vivir que no nos quiten la libertad porque y eso este mensaje lo quiero dar que nos pasamos nos pasamos la vida y los días exigiendo que nos permitan ser libres pero no nos olvidemos que nacemos libres que la libertad no se pide ni se exige que la libertad se vive y se vive así disfrutando y echándole un par de pelotas a la vida porque tenemos muy poquito tiempo esa es mi amiga muy bien un besazo grande para ti y saludos a todos hasta el próximo chao nuestra única intención es divulgar aquellas verdades de interés para los seres humanos y que son habitualmente censurados por medios de comunicación y por ciertas redes sociales por tanto te autorizamos a difundir total o parcialmente esta información por cualquier medio gracias gracias ¡Gracias!